¡Caicay! ¡Caicay! Mi luchador favorito. ¿Quién soy tú? ¿Cómo quién soy yo? Soy el alumno más destacado del Centro de Entrenamiento y Producción. Soy Skelter. Tuvo un par de luchas, un par de ganamiento, pero busco la cima, compañera. A lo que venía. ¿Dónde quito más tiempo? Mira, supe que Mateo, obviamente, está triunfando en Japón. Lito está lesionado. Así que me estaba preguntando creo que el mateismo necesita ser casti. Y eso sería un gran plus para mi carrera. ¿Qué dice? El mateismo no necesita a nadie. Con Mateo estamos todos funcionando. Pero por lo menos dame una oportunidad. Déjame demostrar mi valía. Quizás un par de más. Quizás se pueda contactar con Mateo por mí. Interceptar por mí. Como compañero. Te repito, el mateismo no necesita a nadie. Y si necesita a entrar, tienes que hablar primero con Gastón Mateo. Él es nuestro líder. No, eso lo tengo sumamente claro. Pero si yo tuviera alguien que hablara bien de mí por dentro del mateismo, ¿qué me dice? ¿Qué tendría que hacer yo para demostrarte mi valía? Mira, primero, para entrar al mateismo tienes que superar ciertas pruebas. Y si te interesa tanto entrar al mateismo, yo creo que podría interceder para darte una oportunidad. Excelente, excelente. ¿Cuándo partió? Hoy día mismo. Tengo una lucha y tú vas a estar presente. Llegamos a ver si realmente eres digno de pertenecer al mateismo. ¿Hoy? ¿Sí? Si no te interesa... No, 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 me interesa, me interesa. No, no, por supuesto, estoy en la lucha. Estoy en esa broma. ¿Ah? Venga. No, 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 claro, comprendo, comprendo. Bien. Nos vemos hoy, compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.